El café es oro para mí, es un orgullo trabajar con el café, gracias a Dios, me llevo un orgullo que mi papá me enseñó a trabajar con el café. No teníamos forma de que, por ejemplo, un turista viniera y probara una taza de café del barrio La Sierra, y gracias a ustedes por venir a visitarnos, anteriormente eso no se veía por acá. Estoy muy orgulloso porque los turistas es todo para nosotros, ustedes todos para nosotros, porque ustedes, si no lo compran el café, se quedaría estancado en la tienda. Somos alrededor de 25 a 30 productores, todos estamos muy contentos con el proyecto que llevamos acá en la sierra. Las familias de nosotros éramos de bajos recursos, en cambio ahora yo tengo mi sueldo, mi esposa tiene sueldo, el precio del café es mejor. Vea, estos logros que llevamos ahora con estos secaderos que nunca se han visto, primero secamos el café en el suelo, ya no es en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!